¡Uuuh! Mi vaca, mi vaca, mi vaca, mi vaca con sentina Mi Diosito Santo le quitó la vida Muy linda mi vaca, la traje de Campeche Cuando la ordeñaba me daba arroz con leche Mi vaca, mi vaca, se murió mi vaca Mi vaca, mi vaca, ya murió mi vaca Mi vaca, mi vaca, se murió mi vaca Mi vaca, mi vaca, pobre de mi vaca Mi vaca, mi vaca, se murió mi vaca Mi vaca, mi vaca, ya estiró la pata Desde Mexicali, para el mundo La buena música es amigos Hermanos, Miranda ¡Oyelo! Muy buena mi vaca, era maravilla Cuando la ordeñaba me daba mantequilla Hermosa mi vaca, brotando de quiles Me daba buen queso, pa' mi chilaquiles Mi vaca, mi vaca, se murió mi vaca Mi vaca, mi vaca, ya estiró la pata Pobre de mi vaca, se llamaba Elodia Yo estoy muy seguro que se fue la gloria Pobre de mi vaca, mi vaca con la mocha Comiendo zapalpa, trajo una capa mocha Mi vaca, mi vaca, se murió mi vaca Mi vaca, mi vaca, ya murió mi vaca Mi vaca, mi vaca, se murió mi vaca Mi vaca, mi vaca Pobre de mi vaca Mi vaca, mi vaca Se murió mi vaca, mi vaca Mi vaca, ya estiró la pata Mi vaca, mi vaca, se murió mi vaca Muy vaca, ya estiró la pata